Música Aunque pasa en la comunidad al pola clase es señor Brayman. Escena una en la casa acción. Mamá, tengo hambre. Quiero comer. Vamos al restaurante. Sí, vamos por carne. Escena dos en el restaurante. Acción. Soy la mesera. Pongo la mesa. Vamos a dar colato. Beso. Paso. Ah, ya está. Silvieta. Cuchillo. Cuchara. Tenedor. Gracias, mesera. Escena tres en el restaurante. Acción. Bienvenidos, aquí está el menú. ¿Qué quieres? Quiero taco y coca colalite, por favor. ¿Qué quieres? Quiero taco y coca colalite, también, por favor. Gracias. Ahora lo traigo. Gracias. 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 ¿Necesita algo? Sí, necesitas servieta, por favor. Aquí está. Gracias. Que rico. ¿Necesita algo? Sí, necesitas tenedor, por favor. Aquí está. Gracias. Mmm, es delicioso. Escena 5, hoy en el restaurante. Acción. ¡Ay, no! Estoy enferma. Me duele el estómago. 9, 1, 1. ¡Andalizas, por favor! Vamos al hospital. ¡Wii! 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 Escena 6. En el hospital. Acción. Me duele el estómago. ¡Fobrecita! Tomo dos cucharas de medicina. ¿Qué haces, doctor? De nada. Que te vaya bien. Gracias, doctor. ¿Qué haces, doctor? Ok, Abby. My turn. Say it. La mesa. Pongo la mesa. Pongo la mesa. Pongo la mesa. Está bien. ¿Quieres que se puede decirle a la mesa? No. Ok, Kira, Kira, after you take the order I think I should say thank you. Yes, you can say thank you at the end and shhhh. That was good, Chloe. No, that was good. I'm glad you added that but Kira, let me explain one thing. Kira, after you take the order you grab their menus and that's when you need to say gracias a uno lo traigo. It means thank you. I will bring it to you. So you don't want to say it after you bring it. You want to say it before you bring it. Hey, my meal. It was horrible. Ok. I messed you messed up, Sully. I think we can do it. También. Alright, we'll be finishing up after this one. Shhhh. Atención. Bienvenidos. Aquí está el menú. Everybody's nice and quiet. Shhhh. Shhhh. Bienvenidos. Aquí está el menú. ¿Qué quieres? Quiero taco y coca light, por favor. ¿Qué quieres? Quiero taco y coca light, por favor. Quiero taco y coca light, por favor. También. Ok, hold on. Bienvenidos. Aquí está el menú. Las luces. ¡Ay no! Estoy enferma. Me duele estómico. Nueve, una, una. Vamos al hospital. ¡Ay no! Estoy enferma. Me duele estómico. Nueve, una, una. ¿Qué pasa, niña? Me duele el estómico. Pobrecita, tomo dos cucharas de medicina. Sí. Sí. No, no. Ten... No... No es... No. No, no! El maestro es un beso. No. No. El maestro es un beso. No. 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 Gracias por ver el video.